¿Qué es lo que se está planteando ahora en este momento? Bueno, no estamos haciendo un reclamiento paritario porque nosotros lo que estamos haciendo es la continuidad de lo que habíamos planteado en la Secretaría del Trabajo. La Secretaría del Trabajo habíamos firmado por varios puntos, es decir, la ocupación de los cargos vacantes, para tener cuenta de que no tenemos efectos inferiores, los cidos caros están respetados de la gente que se vio o falleció y ocuparlos nosotros porque si no, lo ocupan los cargos policiales. Después estamos pidiendo también el ingreso de los hijos de los jubilados o de los fallecidos de la cloridad que está contemplado dentro del Comendio de Trabajo. Una salvedad de que el ingreso de los fallecidos en actividad debe darse dentro de los tres meses. La respuesta de ellos es que no es de la gente honesta, pero de la gente honesta puede ser varios también, se han apoyado varios y no hay respuestas. Después tenemos el tema de Cimela, que ha sido creado para castigar o para favorecer al empleado. Después el tema de la resolución de los compañeros de Espacio Público, los compañeros de Espacio Público han sido separados todos de sus funciones porque dicen que tenían sumarios, pero más de un año no puede pagar un sumario. Así que, y todo, no es cierto, fue una respuesta que se deshagaron de la mano de una resolución de Cimela. Porque todavía dice que no había que controlar el parque, ¿cierto? Y el rol de la internet no se controló, pero cuando se encontró por algún interés de su compañero, y sacó a la resolución de esa resolución donde dicen que sí que debían ser los compañeros que estaban a cargo, tenían que hacerse responsables de la actividad, pero nadie lo complicó. Entonces, ¿qué dicen ellos? Bueno, pues está el boletín. El boletín es cierto, pero el empleado compra, compra o retiran, va a retirarse de qué tiene que hacer. Para eso se doy varias funciones. Así que, toda esa fuerza, por lo que mando ya habíamos hecho en el cuarto intermedio, pidiendo ya la liberación de partes, que hasta después de conseguir el aumento salarial y lo que dicen. Así que terminado el partido, terminado el incremento salarial, el 13%, decidimos tomar a nosotros y le dimos dos semanas más. Entonces, bueno, lo tuvimos que hacer. Por eso, en la asamblea de hoy, lo tiene. Y aparte tenemos que cuidarnos la fuente de trabajo, porque estamos haciendo un tema más sencillo de personal. En la personalidad, nosotros, en lugar de avanzar, más sencillo, cada vez que tenemos. Es decir, que el partido salarial, relativamente, está resuelto. Digamos que la mayoría de los partidos son extrasalariales, tienen que ver con otras cuestiones. Así es. Pero estamos predicando para que la fuente de trabajo. Y puedo reiterar, la media internacional dice que acá somos, que cada 100 habitantes lleva a vivir en los grados nacionales. Somos 720.000, en la escuela tendríamos que tener 7.200 empleados. Y en la época de Miguel, ya con el 6 años, ahora éramos 5.200. Hoy, con 20 y 20, éramos 3.100. Ahora se han cumplido 250 y somos menos de 3.000. Somos 2.800. ¿Qué dependencia se está participando? ¿Qué dependencia municipal? Estamos por eso. La asamblea de información para todos. Este alumno nos habrá entrado en Colombia, pero bueno, seguramente siempre continuamos. Vamos a tomar, no es cierto, la felicidad siempre, si no se le ha dejado hacer paro, hacer paro. Y estaremos todos involucrados porque se trata de la defensa de retos salarios, se trata de la defensa de nuestro puente de trabajo, se trata de la alimentación de retos hijos, de la educación de retos hijos, así que es tremendo. Nos mencionaba recién de personas que han fallecido durante la gestión y que necesitan que esos lugares se vuelvan a cubrir. ¿De cuántas personas estimativamente estamos hablando? Nosotros estamos hablando de los cuidados y fallecidos en esta gestión de casi 300 compañeros. ¿Van a mantener el corte de calle, por lo tanto? Cuando terminemos la asamblea, no estamos en la calle porque estamos en la calle, porque estamos por hacer la asamblea, que ustedes lo agradecimos y ahora la vamos a analizar. Muchísimas gracias. Por favor. Muy bien, Martín, yo hice... Esta es la primera medida que están tomando en esta semana, de quita de colaboración y asamblea. ¿Qué van a decidir de ahora en más? Bueno, nosotros vamos a plantear acá a los compañeros que están en la asamblea, si la mayoría decide que hagamos paro, como hace el paro, hasta que consigamos la respuesta que estamos buscando. No te olvides vos, que tenemos un vaciamiento total y es un llamado a la atención para los compañeros, porque en lugar de tener más empleados y que la ciudad crece, tenemos menos, tenemos menos y su punto de actividades, no tenemos ropa, no tenemos elementos de trabajo, no tenemos gente y la poca gente que hay tiene oficios, por ejemplo, se contratan pintores, se contratan compañeros para hacer la bicicenda que tenemos nosotros ahí, se contratan empresas cooperativas dejando de lado la mano del compañero municipal. Quiere decir que nominalmente podemos entender que hay más nuevos empleados contratados que de planta permanente. Así es, no sé cuánto hay, pero efectivamente están tomando políticos y los políticos no van a dejar sin trabajo. Con nosotros, porque los políticos toman los cargos de planta de nosotros, con total afirma, en el último caso que tenemos, por ejemplo, de Castelli, ni en el cuartel él podía designar a un sargento como general, pero acá, no es cierto, él cree que tiene la atención en la mano, a un compañero que era subordinado, saca a un director y pone a él. No es así, yo creo que debemos respetar, no hay un convenio colectivo de trabajo pendiente, y hay formas de hacerlo, así que no de la forma que lo están haciendo a él. ¿Y qué plazos le dan al Ejecutivo para que dé cumplimiento a la demanda de ustedes? No, nosotros no le damos plazos, nosotros ya estamos con liberación de parte de la Secretaría de Trabajo. ¿Pero la están intimando ahora a dar cumplimiento o...? Nosotros que la cumple, si no la cumple, vamos a tomar medidas, la que le termina acá la asamblea. Muy bien, gracias. Por favor.